Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para destacar otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del piloto español Fernando Alonso. Bueno, como ustedes sabrán, Fernando Alonso, después de varios rumores se va de vuelta al equipo McLaren, así es, después de un escándalo que tuvo McLaren el año 2007, Alonso vuelve al equipo inglés y recordemos que para el próximo año ya va a tener motores Honda el equipo McLaren y bueno, y además como sabemos el compañero del piloto asturiano será el campeón del año 2007 o sea, del 2009 el inglés Jenson Button y el danés Kevin Magnussen será el piloto de reservas para la próxima temporada de McLaren, así lo confirmó, así confirmó su alineación y bueno, le deseo suerte a Alonso para la próxima temporada en el equipo McLaren, en su regreso al equipo McLaren espero que pueda ganar o salir en el podio más veces, así que le deseo mucha suerte a McLaren y a Alonso por supuesto que regresa a este equipo después de 7 años de ausencia y bueno, suerte para McLaren y para Alonso ya lo dije espero que con los motores que van a tener el próximo año tengan mejores resultados así que tanto para Alonso como para Baton y para McLaren, buena suerte y bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, que estén todos bien, cambio y fuera, chao